Activo, cartera de inversión recomendada. Acá, activos locales. Un poco lo que te decía recién, me parece que vuelve a dar entrada para la cobertura. Te puse el CDR de Coca-Cola, porque encima Coca-Cola afuera con un excelente balance que presentó. Vuelve a ser una oportunidad y está atado al contado con liquidación. Aluar y el Dual TDF24 para estar atados a la cobertura del dólar oficial. Y el AL30, porque tuvo una corrección muy fuerte. A mí me parece que la deuda soberana en dólares, en estos valores, es valor de entrada.